Usted lo vio ayer en la entrada del gran desafío, quiere ver como Rafa Araneda se sube al avión y salta de un paracaídas, solo aquí en Para Todos. Rafa, hoy tenemos dos grandes desafíos, el primero fue levantarnos tan temprano para estar aquí, y el segundo es, ¿te vas a aventar de un paracaídas? Espero, espero tener las agallas, espero poder realizarlo. La travesía comenzó cerca de las 7 de la mañana, por lo que llegamos puntuales a la cita, tomamos varios kilómetros de carretera, y al llegar, Rafa no se veía muy convencido, decidió cambiarse de ropa y tomar el curso para aprender a volar en paracaídas, y fue cuando lo noté más animado. ¿Por qué la decisión así de volar tan elegante? A mí me remontas a James Bond. Ve nada más. Este es un halago. Porque así me siento más seguro, yo soy Rafa, Rafa Araneda, ¿qué tal? Todo estaba listo, Rafa, el avión, el paracaídas, pero como yo soy un experto y Rafa confía plenamente en mí, me acerqué a darle unos consejitos, y hasta la bendición le di. Pero pues yo, subirme, no es que no cabía en el avión. Tengo minutos buscando a Rafa Araneda y nada más no cae. Dicen que pudo haber caído allá en el humo, vamos a buscarlo. Es un pájaro. Es un avión. Es el gato volador. ¿Y Rafa Araneda? ¿Qué se siente, Rafa Araneda? Se siente placer. Se siente una cuota de adrenalina necesaria para la vida, para levantarnos todos los días. La verdad que una experiencia maravillosa, súper recomendable. ¿Lo volverías a hacer? Sí, señor, vamos de inmediato. Si este fue el desafío del primer programa de Rafa Araneda, no me quiero imaginar que viene. Yo tampoco. ¿A miedo o no? Pánico. Espéralo. Afortunadamente, esta vez yo no tuve que volar, pero fue el gran desafío del señor. Esto es para todos... Rafa Araneda Bond. Y Saeed García Solís. Gracias. 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 Gracias.